¿Cómo fue esa primera impresión, la sensación cuando te dicen Deni, vení de regreso a la selección? Bueno, primero mucha emoción, la verdad me sentí muy emocionado y la verdad con cierta incertidumbre porque el primero que me comunicó fue un amigo mío me dijo que había visto en las redes una convocatoria pero mientras a mí no me llamaran no daba nada por oficial pero sí después recibí la llamada de José María y ya la verdad que ahí sí la tomé con mucha más emoción Yo recuerdo que tu última vez fue en el 2003 en Costa Rica eras el mejor portero de Nicaragua y regresas siete años después y te entendés como el mejor portero de Nicaragua pues se dice sencillo pero son siete años de trabajo No, bueno, sí, uno no trabaja, la verdad te mentiría si te digo que trabajo para ser el mejor trabajo para mejorar, para mejorarme a mí mismo, para mejorar cada día tratar de dar lo mejor de mí, tratar de inculcarles algo positivo a mis hijos de que el trabajo, que todo trabajo tiene su recompensa y sí, también trabajo para ayudar a mi equipo a conseguir títulos y poder ser visto por la selección y poder tener una nueva oportunidad de culminar una carrera de la mejor manera, de los rumores no sé de dónde lo empezaron a sacar porque si es por parte mía nunca recibí un señalamiento a mi persona de alguien que me diga algo yo tengo mi conciencia tranquila y seguía trabajando, seguía jugando con mi equipo haciendo partidos internacionales y la verdad que todo lo puse en manos de Dios sé que arriba hay un Dios que ve las cosas y bueno, yo ya estoy aquí con una nueva oportunidad nunca recibió ni un peso, Denny nunca platicó con alguien que estaba a cargo de partido no hubo nada de eso bueno, la verdad que ni yo recibí ni ni siquiera había nadie que recibiera ninguna plata de nadie mucho menos para perder algún partido, para alterar algún marcador no, por mí tengo mi conciencia tranquila y los que me conocen saben también de que no sería capaz de eso 1.213 minutos sin permitir gol, ese podría ser como el logro más importante de Denny en lo personal no, bueno, creo que a nivel personal, sí, a nivel personal se viene a dar un trabajo pero creo que es más que todo en lo colectivo el mantener el marco en cero también influye mucho en los defensas el gran momento que vivía el equipo, fuimos campeones pero a nivel personal te da cierta satisfacción saber de que pudiste mantener tanto tiempo el marco en cero y poderle ayudar a tus compañeros pero a nivel colectivo, como equipo, haber pasado a segunda fase de la Conca Champions que ningún equipo nicaragüense lo había logrado nosotros lo logramos en dos maneras consecutivas